Pues nosotros vamos a continuar la marcha de Málaga TV y llega ahora el tiempo del espacio Somos Solidarios. Vamos a conocer una forma importante con la que pueden colaborar con los más necesitados. Se trata de la Operación Pollo que vamos a conocer a continuación. Pues por esta fecha llega la Operación Pollo, como a mí me gusta llamarla. Una Operación Pollo que consiste en menús solidarios que invita a los malagueños, a los ángeles malagueños de la noche a que colaboremos con esta iniciativa para que ninguna familia, ninguna persona necesitada, pues no pueda tener una cena especial el día de Nochebuena. Estamos con Antonio Meléndez, que es el representante de la asociación Ángeles Malagueños de la Noche, y con Agustín Pineda, que es uno de los colaboradores de los asadores colaboradores de Málaga. ¿Qué tal, Agustín, Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Diego. Bueno, Antonio, cuéntanos cuántas ediciones ya de esta Operación Pollo, como a mí me gusta llamarla. Bueno, estábamos, me parece, ya 12 años creo que llevamos con esta operación. Fíjate que los ángeles malagueños de la noche, durante todos los días del año, de ahí de comer a muchísima gente necesitada, muchas personas necesitadas, pero hace 12 años pensasteis en que en Navidad también estas personas tenían derecho a tener una cena especial, un día especial para todos, también para los que no tienen hogar, para los que tienen alguna necesidad y para los que también dependen en cuanto a la alimentación de una ONG como la vuestra. Pues sí, la verdad es que sí, aunque ya para nosotros es una cosa muy normal, un pollo con guarnición y una tortilla de patata, pues bueno, aparte le repartimos alimentos para que ellos puedan llevarse a su casa. Pero bueno, pensamos, como tú has dicho, que algo calentito esa noche y que cada componente pueda tener su medio pollo con guarnición y su tortilla. Y bueno, empezamos, empezamos y gracias a Dios, pues la gente de Málaga, que es muy solidaria, y empezaron a colaborar con nosotros a través de los asadores de pollo. Y bueno, ya como te he dicho, ya llevamos ya 12 años. Este año estamos un poquito apretados, porque bueno, por las circunstancias económicas, pero espero y confío siempre en el pueblo de Málaga que se acuerde de los que no tienen, porque como siempre digo, este mundo es una noria. Hoy estamos arriba, mañana sin darnos cuenta estamos abajo. Bueno, tengo entendido, ahora nos contaréis, pero creo que una parte del coste de este menú solidario, de este menú de la operación pollo, una parte la sufraga la ONG, la Asociación Ángeles Malagueños de la Noche, otra parte el propio malagueño que colabora y que reserva, digamos, esos menús, y una pequeña parte pues también colabora el asador que pone un precio más económico, ¿no, Agustín? Sí, sí, claro. Nosotros también llevamos una parte que es fundamental, preparamos las cosas y es verdad que a nosotros también nos supone hacer eso. Es un coste también, pero entre todos lo sacamos y en estas fechas todo el mundo tiene que comer, vaya. Agustín, vosotros, por ejemplo, cuando sumasteis a esta campaña, ¿lleváis muchos años ya en ella? Sí, nosotros llevaremos, como ha dicho Antonio, unos 12 años. ¿De los comienzos? Exactamente, de los principios. Antonio vino a hablar con nosotros y nosotros ni dudamos, vaya. Y estamos con él. Ese menú se compone entonces de medio pollo con guarnición, que es tortilla patata. Y una tortilla patata de tres cuartos. O sea, la tortilla patata aparte de la guarnición. Sí, sí, sí. Aparte. Entonces, bueno, si son, por ejemplo, cuatro componentes de una familia, pues se les reparte cuatro pollos con guarnición y dos tortillas. Antonio, ¿el coste que tiene ese pollo y ese menú solidario para el malagueño que quiera colaborar, cuánto es? Antes siempre hemos estado durante estos años atrás seis euros. Lo que pasa es que es verdad que las tortillas han subido, los pollos también han subido, y entonces este año son siete euros. Y con siete euros nosotros reservamos un menú para una familia, para una persona necesitada. Para el componente de una familia. En años anteriores, por ejemplo, ¿cuántos menús habéis conseguido comprar gracias a esta operación solidaria? Bueno, dos mil y dos mil y pico. Una cifra importante, ¿eh? Sí, es muy importante. Ten en cuenta que una familia que va, a lo mejor son cuatro componentes de una familia. Sí, que son más o menos una media de 500 familias. Sí, 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 500, sí. Sí, bueno, algunas veces son dos, no son tres, pero sí, una media de 500 o 600 personas. Esa noche buena, pues cenan algo especial, calentito, no un bocadillo, sino algo especial, pues medio pollo, tortilla de patata, guarnición, y luego siempre dais turrones, mantecados, algo siempre... Sí, bueno, y aceite y leche, de todo un poquito para que se lo lleven a su casa, llenan los carros. Agustín, aquí tu asador está en la zona del clínico, aquí de Teatino, muy cerquita del hospital clínico. ¿Los vecinos y eso ya están al tanto, están al corriente? ¿Son las mismas familias las que colaboran cada año? Todos los años colaboran siempre las mismas familias, juntan más familias. Ya saben que nosotros tenemos el menú solidario. A nosotros nos ayuda mucho el hospital clínico, cofradías de Málaga. O sea, cofradías y profesionales sanitarios vienen aquí a colaborar con la Operación Pollo. Sí, de hecho la conferencia del Puerto de la Torre nos dona todos los años, colegios también, y gracias a Dios siempre vienen a colaborar a tu asado de pollo. De aquí, por ejemplo, de tu asador, ¿cuántos menús pueden conseguirse? Por años, por experiencias anteriores. Es que cada año es distinto, pero a lo mejor este año vamos a intentar sacar unos 250-300 menús de aquí. Está aquí Agustín empecinado en ser uno de los asadores que más en menú venda, ¿eh? Sí, sí, bueno, lo que se pueda. Vamos a intentarlo, lo que se pueda. ¿Fecha tope, fecha tope? Fecha tope, 22 de diciembre, más o menos. Hasta el 22 de diciembre cualquier malagueño puede ir aquí al asador clínico o a otros asadores colaboradores, porque tenéis 12 en total, ¿no? Sí, sí, tenemos 12 asadores. ¿Es partido por todos los barrios de distrito? Por los barrios de Málaga, sí. Yo, por ejemplo, sé Pollo San Juan, es uno de ellos, ¿no? Sí, sí, en la zona centro está Pollo San Juan. Pero luego en cada barriada vamos a tener un asador de referencia para poder... En cada barriada a la luz hay uno, después está Miraflores de los Ángeles, hay otro, el puerto de la Torre hay dos, sí, estamos esparcidos por todas. Pues Antonio Meléndez, presidente de la Asociación Ángeles Malagueños de la Noche y Agustín Pineda, muchas gracias por atendernos y que sea un éxito, un año más, esta operación Pollo. Y enhorabuena por esta labor, ¿eh? Gracias a vosotros siempre por ayudarnos. Permite que le dé las gracias a todos los malagueños que, bueno, que todos los años colaboran con nosotros y colaboran con las demás asociaciones. Gracias, gracias en nombre de ellos también. A vosotros por la labor que hacéis y recordad la fecha, hasta el 22 de diciembre, Operación Pollo, en vuestro asador más cercano podéis adquirir ese menú solidario, 7 euros, y luego ya los ángeles malagueños recogen esos menús y los entregan para esa noche buena especial para todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Pues importante, sin duda, esta iniciativa de Ángeles Malagueños de la Noche, ya lo han visto, cuesta muy poco colaborar y hacer felices a muchas gentes que lo necesitan.